El futuro que no viene, ni el pasado... ¡Ábrame la puerta! Enseguida voy, un momento. Me meto en el baño porque no quiero que me vea clarita. Dígame qué es lo que quiere con Guevara. No sé de qué está hablando, señora. No me vengo otra vez con lo mismo. Me dijeron en la clínica que hoy a la tarde estuvo a verlo. No me lo niegue. No, no se lo voy a negar. Ah, guay. Lo que no entiendo es que tiene de malo que uno vaya a visitar a un colega que está en problemas. ¿Usted me está tomando el pelo? ¿Qué es lo que quiere con Guevara? ¿De dónde lo conoce? No, no lo conozco. Pero lo vi muchas veces en televisión, siempre siendo payasadas. Le digo una sola cosa. Mañana es la pelea. No se acerque al rincón de Valentín porque ahí va a estar Guevara. No se preocupe, señora, no se preocupe. No pensaba ir. No me interesan las peleas locales. Mucho mejor así, entonces. Acuérdese lo que le digo, Ray. No se acerque al campeón. Mire que tiene muchos más amigos de los que usted cree que tiene. ¿Qué pasa con Guevara? No quiero hablar del tema, ¿está claro? ¡Ros, dos, tres, cuatro! Valentín. ¿Qué haces, viejo? ¿Qué haces vos levantado tan temprano? Ah, estoy medio nervioso Ah, medio nada más Yo creo que la última vez que a vos te vi levantado a esta hora Fue un día que jugó Boca Junior En no sé qué lugar remoto del mundo Decime, ¿querés que te prepare el desayuno? ¿Qué, con dulce de leche y tostada? Perdón, el que lo prepara soy yo Y yo cuando hago las cosas las hago completa Así que permiso Valentín Sí, yo Mirá, yo sé que estos son momentos difíciles De mucho nervio, ¿viste? Donde las palabras huelgan Como decía tu abuelo Pero quiero que sepa que Vaya como vaya Ganes o pierda Tanto tu madre como yo Seguiremos estando orgullosos de vos ¿Y sabés por qué? Porque son lo mejor que nos pasó en nuestra vida Gracias viejo, yo estoy mejor La verdad estoy mejor ¿Y? ¿Cómo lo ves a Valentín para la pelea? Y en lo boxístico está bien Está hecho un tigre Sí, está muy rayado Sí, está muy rayado ¿Cómo lo boxístico? Claro, está bien preparado Está rápido, ágil Con las manos llega a donde quiera Y pegando fuertísimo, loco Pero de donde no lo veo bien Es de acá, Mario ¿Sabés qué pasa? Que pelear por el título no es joda ¿Viste? ¿Entendés cómo es? Más bien que no es joda Y encima él que en medio de esta pelea Seamos sinceros En medio de él llegó Un poquito como de... Pero pará ¿Por qué no dejamos de joder Con todo este circo? Las peleas se ganan Yendo para el frente Y pegando como loco Como hacía Tyson, ¿no? No, no ¿Eh? Aparta hace un año que está entrenando ¿Qué queremos? Basta viejo Que vaya que gane ¿Qué hablás? Vos también no hace un año Que está entrenando hermano Y no peleás por nada ¿Qué envidioso que sos? No, no, no Vos alemán Sos una cosa de loco A mi primo le va a tener envidia ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chavio? ¿Vamos al estadio ya? No, hijo Es muy temprano ¿Qué querés ir a barrer la butaca? No, a barrer no A barrer no Este asunto de Valentín Me está haciendo acordar mucho A la pelea que tuve yo con Disipio ¿Te acordás que te conté? En Río Gallego Fue muy jodido ¿Te acordás? Sí ¿Le conoces nombre? ¿En qué andaba Disipio? No, no, no Era electricista de la municipalidad De ahí de Calafate Hacía mudanzas también La pelea que yo tuve con él Tenía todo el público en contra Tenía la policía en contra Porque el entrenador de Disipio Era de la policía de ahí Y el jefe de la policía Era una locura O sea Te llenaron la cara de bollo Te metieron en cana Y encima los presos Te rompieron los coltos ¿Sabés que tu patología, Vasco? Me está preocupando realmente Sí, a mí también Te voy a llevar al psiquiatra Sí, llévame, por favor Te pido, llévame Yo te voy a llevar Gracias Gracias Cuece Chuyó el campeón Chuyó el campeón Chuyó el campeón Chuyó el campeón A la bola a transpirar ¿Por qué no le haces un horrado A un chavero así Me deja hinchar Le destrozó la cara No, no Y ahora no No vamos a llamar Vaquito A la rincón, sí Rincón, sí No, no te jode, ¿no? Julguita Es para el yozapa No, campeón Está todo bien Quedate tranquilo Aparte es lo que Valentín Está necesitando Está todo bien Está bien Chuyó el vasco Escuchame Andá a abrir una cerveza Para festejar que vino el campeón Un jugo Un jugo Un jugo de cerveza No, no Un jugo desosoluble No, ayúdame No, porque si no La patrona me caga Chuyó, chuyó Chuyó, chuyó Chuyó, chuyó Chuyó, chuyó Chuyó, chuyó Dale, querida Buena Eh, campeón No vengas a ir a la pelea ¿Sí, vos? Creo que estoy mal No, bueno Depende de para qué, ¿no? Porque yo creo que si el turulo Te ve así, querida Pierde la concentración Lo van a recagar a otro par Córtela con la musa Ustedes Valentín va a ganar Vamos a ver Ah, sí, tan segura está Te apuesto Tengo 50 mangos ¿Qué vas a tener? Vos no tenés ni 5 Ah, no me crees Acá tengo, mirá 50 mangos Eh, ¿de dónde sacaste eso vos? Eh, una changuita ¿A apostado o no? Bueno, solo si Si este lugar da la plata Bueno, yo nunca apuesto a nada, ¿no? Pero Eh, no sé Yo 20 mangos Apostaría en este caso ¿Para qué? Al micho, Negri Perdóname, ¿no? Pero lo que pasa es que el turulo es muy flaquito Ah, mirá Mirá Acá tenés tu 50 Y acá tenés tu 20 Cómo me gusta la plata fácil Tranquilo, sobrino Ojo, que la pelea es tuya, ¿eh? Bueno, gracias, tío Che, tu viejo ni en pedo viene, ¿no? No, no, no Se queda cuidando a la vieja Sí, y Mirta también iba por allá Vos tranquilo que todo va a salir bien, ¿eh? Pero vos tranquilizaste, perro No, eh Lo dejan a Solaria Guevara con el Sosapa Sí, sí Sí, sí Gracias Por favor, ¿eh? ¿Y eso, Sosapita? ¿Cómo estás? Bien No le mentás a Guevara Cagó en las patas Más bien Es normal eso, ¿eh? ¿Sí? Yo tenía 21 cuando fui a recibir la medalla olímpica Y no pude ¿Qué pasó? Tengo que, así Juntar la gama Me cagaste No, para que no te sintas mal Te traje algo que te va a ayudar Estos son los guantes que Guevarita noqueó a Gamierda en la segunda pelea Fue La pelea más jodida de la vida de Guevara Y, bueno Quiero que peleé con él Muchas gracias Permiso ¿Te puedo un segundito? Sí, me voy ¿Qué haces, Gris? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola Hola, campeón ¿Qué tal? ¿La conoces, no? Sí ¿Quién no la conoce? Por favor Me dijiste, campeón Sí, sí Bueno, te vine A desear suerte Mucha suerte Muchas gracias Nos vemos después, ¿eh? Bueno Chao Está muy encamotado con la namilita, ¿sí? Más o menos ¿Por? No, no, por nada Voy a ver si lo encuentro a Salazar Si lo sigue marsajeando Bueno El futuro que no viene El pasado que... ...